Amor 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 Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero Quiero el beber tu veneno, enriegarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Y quiero nacerlo contigo, saciar la sed de tu vientre Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Y es que quiero entre sábanas blancas, no mojar poco a poco tu cuerpo ardiente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Ahora eres parte de mí, estás guardada en mi mente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Quiero al beber tu veneno, enriegarme de suerte Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente